Y Auron se ha llevado muy poquito, así que tema totalmente resuelto y cerrado. Que nos sirva, por favor, para aprender a, bueno, pues no volvernos locos por unos premios de los cojones, ¿vale? Que en este caso yo tengo que decir una cosa, yo he salido un poco, a mí se me ha liado sin yo buscar nada, también hay que ser sinceros, ¿eh? O sea, yo no he buscado nada y a mí me lo habéis liado vosotros, hijos de puta. O sea, os habéis puesto a flamear sin parar, o sea, yo, amigos, no había dicho nada a nadie. Yo estaba tranquilo, disfrutando y a mí me lo habéis liado. O sea, me habéis empezado a pegar una flameada, pero de cojones, hijos de puta. Que aquí parece yo que estoy loco, ahora estoy viendo mucho tuite. Iba y Auron se pelean, bueno, Iba y Auron sí pelean, no. Yo estaba tranquilamente en México, comiéndome unas fajitas y a mí me ha caído una monumental por ganar un premio. O sea, yo no he buscado nada. A mí, amigos, todo lo que es movida yo lo evito, el conflicto lo evito, hasta que ya es inevitable. Hasta que ya es inevitable. Pero, pero claro, yo no he buscado nada. O sea, yo si hubiese ganado otra persona, lo hubiera dicho GG y ya está. Y ya está. Pero se ha liado por otra gente. Se ha liado por otra gente las cosas como son y esto ha llevado a que, bueno, pues ahora me imagino… ¿Cuánta gente ha comentado este tema en directo ya, chavales? Va, dad nombres. Juste, seguro. Sky, seguro. Chocas, seguro. ¿Quién más? Nada, que lo digo de bromas, es que lo veo bien. Si es que de qué vas a hablar, evidentemente, que nos peleemos Auron y yo, eso es, tío. O sea, es decir, si yo fuese streamer y hubiese una pelea entre Ibai y Auron, yo pegaría una rascada tan histórica. O sea, yo iba con la jeringuilla y te pegaba una chupada de sangre que ni Paco Sanz, tío. O sea, yo te pegaba una rascada de cojones. Te meto cinco vídeos, tío. Cinco vídeos. O sea, yo soy, imagínate, Río Bo, y veo pelea entre Ibai y Auron. Yo te hago un jazz chatting de nueve horas. Nueve horas te hago jazz chatting. Y al día siguiente, intento que también hablemos un poquito del tema. Como sea. Es normal también, ¿eh? Tampoco vamos a juzgar aquí a todo el mundo porque cuando hay una polémica de estas en la comunidad, es normal que todo el mundo quiera hablar y es normal que todo el mundo quiera dar su opinión. Polémica un poco de mierda, también te digo, ¿eh? O sea, tío, de verdad, somos muy gilipollas en general. Es que somos muy gilipollas, tío. O sea, con la que se estaría liando ayer en Twitter, que ni me fijé, ¿eh? Pero con la que se estaría ayer liando en Twitter por culpa de mi directo y por culpa de todo lo que había pasado. Y me habla por WhatsApp para echarme un FIFA y le digo que sí y nos echamos un FIFA. Es increíble. O sea, es increíble, de verdad. Es espectacular. O sea, a veces dices, pero es que no entiendo nada. No, mi editor ha pegado una buena rascada, ya lo he visto. Sí, sí, ya lo he visto. Mi editor, tres horitas de directo ha hecho el perro, ¿eh? Lo he visto, lo he visto. Pero bien hechas, coño, ¿de qué vas a hablar? Evidentemente hay que hablar de la actualidad también. Aparte, a la gente le gusta mucho el tema de la actualidad, ¿eh? Yo veo muchos streamers que cuando hablan de la actualidad o de cosas, entre comillas, polémicas, suelen tener bastante más audiencia que cuando juegan a videojuegos. Reconocedlo. Os encanta. No pasa nada. Reconocedlo. Mírate al espejo y di, sí, soy un chismoso. Dilo. Dilo, no pasa nada. Pero no nos hagamos los locos. No, Ibai. Ay, a mí el salseo me parece muy malo. Pero ¿por qué hay streamers que duplican viewers cuando hablan de salseo, puta? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Saludad, que os estamos pillando. Claro, no. Aquí a nadie le gusta. Pero cuando alguien… Pero yo veo al chocas. Hablando de Ibai Auron, 35.000 viewers, tú. Tarkov, 13.000. ¿Dónde estáis? Saludad, hijos de puta. Que estáis ahí, ¿eh? Metidos. Ya lo ves. La gente lo reconoce. No pasa nada. Soy un chismoso. Es lo que hay. No pasa nada. Bueno, más que chisme, a la gente le gustan los temas de actualidad. Y también te digo una cosa. Yo ahí coincido con vosotros. A mí la categoría que más me gusta de Twitch, de consumir, es just chatting. Claramente. Otra cosa es que luego haya polémica o no. O sea, puedes hacer un just chatting que no tenga ningún tipo de polémica. Y simplemente está dando su opinión sobre X. A mí me encanta. Pero es verdad que el just chatting de polémica… Uf, tira, 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 tira fuerte, ¿no? Pero bueno, poco más, ¿no? Poco más. Ibai, Abby con… Abby con toxicidad llegó a 12.000 viewers. Ah, Abby ha tenido 12.000 viewers con este tema. No, Abby tuvo 12.000 viewers con la velada, ¿no? O ha sido por este tema. Bueno, pues es normal. Es normal que todo el mundo… Pero yo creo que a mí con la velada, yo la vi con 20.000 personas. Es una barbaridad. Bueno, con la velada. Entre comillas, con la velada. O sea, no es ni la velada realmente. Fue… Pues que ese directo fue cine, ¿eh? Ese directo fue cine absoluto, ¿eh? O sea, de los mejores directos que he hecho yo en mi vida en base a que surjan cosas de manera totalmente improvisada sin parar, ¿eh? Fue una auténtica locura, ¿eh? Ese directo, amigos, de verdad… No sé si estuvisteis presentes por allí. Creo que hubo mucha gente. Le guardo mucho cariño, ¿eh? Como de una manera tan improvisada en un setup de México parecía, amigos, que estaba todo guionizado. Y es lo que yo dije. Es que guionizas esto y te sale peor. Es increíble lo bonito que es cuando surgen las cosas de manera natural, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.